Lucy Lucy de ojos azules cabeza hueca un día lloró Nadie sabe la verdad Y está enamorada De la que el amor murió Y por eso es así Lucy de ojos azules no quiere a nadie solo quiere jugar Lucy de ojos azules no quiere a nadie solo quiere jugar Lucy no se enamora viejo crudo si nadie la besó Lucy de ojos azules cabe en la vuelta un día lloró Cuando me la confesó Lucy estaba llorando Desde entonces comprendí ¿Por qué Lucy es así? Lucy de ojos azules no quiere a nadie solo quiere jugar Lucy de ojos azules no quiere a nadie solo quiere jugar Lucy nos enamora Ríe con todos y nadie la besó Lucy de ojos azules sin cabeza hueca un día lloró Subtitulado por Jnkoil